Muchísimas gracias por, como siempre, acercaros a la sala del 21 de marzo para acompañarnos en una charla interesantísima. A mi modo de ver esta charla, hay un cierto peligro de que la... como una charla, digamos, oportunista, como hemos hablado tanto de la prensa, de la televisión, etc. de Ébola, alguien pensará, pues estos aprovechan la ocasión y nos van a hablar de Ébola. Y no es eso, os lo prometo, os lo juro, podéis creer que esto lo preparamos hace ocho meses, hacia el año pasado. Gracias a Dios en esa época no había Ébola todavía. Y como sabéis, los que venís por aquí con cierta frecuencia, pues lo que pretendemos es que la ciudadanía está enterada, unos mínimos, unos conocimientos mínimos que son, a nuestro juicio, imprescindibles. En el mundo moderno no tiene mucho sentido no saber qué son, o no poder distinguir, o no saber lo que son los virus, las bacterias, etc. como causas de enfermedad. Bien, entonces, tenemos una suerte, como siempre, tenemos la suerte, que no sé si nos la merecemos, porque el profesor José Luis García Opa, esta es la cuarta conferencia que nos da, de temas, digamos, dirigidos a explicar la biología, digamos, como las razones biológicas de las enfermedades. Y en esta ocasión nos va a hablar, efectivamente, de la biología de los virus. El profesor José Luis García es un doctor en química y licenciado en farmacia. Son dos programas, un doctor, y la Universidad Complutense de Madrid ha trabajado como profesor en la Universidad Complutense y como jefe de grupo de investigación en la empresa Antibióticos Sobioconómica, que es conocida en España. En la actualidad es profesor de investigación en el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad de Madrid. Por eso, es un grupo de biotecnología medioambiental, dentro del Departamento de Microbiología Molecular del Centro de Investigaciones Biológicas. Y después ha desempeñado varios cargos como gestor de política científica en el CICIP, como subdirector general de investigación en el CICIP, y como asesor del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y después, pues también ha sido presidente de la Sociedad Española de Biotecnología, y actualmente es representante nacional del programa IDEAS, del séptimo programa MARCO. Es miembro del Comité Científico de la Agencia Española de Ciencia Alimentaria, del Consejo Asesor de la Innovación del Parque Científico de Madrid. Su experiencia en investigación, en diversos aspectos, en los campos de la bioquímica, la genómica y la biotecnología, con más de 300 publicaciones. No son publicaciones como las que puede hacer cualquiera de nosotros. Son publicaciones que suponen muchos meses de investigación, muchos meses de trabajo. Lo digo porque muchas veces se citan cifras, publicaciones, etc., y para el público, normal y corriente, son publicaciones que han sido revisadas por pares. En alguna ocasión hemos explicado lo que significa. Bueno, déjanos oírnos a él, Gabriel. Sí, ahora sí. Y después, pues, esta pateta suya, ligado con la empresa, ha creado dos empresas, que han sido fruto de los resultados de investigación. Y bueno, pues, como dice José Antonio, no me permite irme a mí. Otro día nos das tú una conferencia. Muchísimas gracias por prestarnos tu colaboración una vez más. Y bueno, con José Luis os dejo. Muchas gracias. Bueno, como siempre, es un placer estar aquí. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Como veis, estoy un poco afónico. Esto no es fruto de ningún virus, por desgracia. Es fruto de la contaminación y de las alergias que tenemos. Entonces, bueno, espero que no haya muchos problemas. Pero me tendréis que perdonar un poco por la voz. Como siempre, pues, hoy, no sé si podemos apagar un poco aquí para que se vea un poquito mejor. Cuando Gabriel me pidió que preparara esta conferencia, es verdad que fue hace mucho tiempo. Y luego ha surgido, bueno, ha surgido. Han venido a cuento todas las historias del ébola. Pero, aunque este sí es el ébola. Esto que veis aquí sí es el ébola. Yo creo que mientras me dure la voz casi mejor, porque así no hay ruidos, porque si no... No voy a hablar del ébola más que al final de la charla. Me podéis preguntar lo que queráis, pero ya os advierto una cosa. Y es que esto de la virología es un campo enormemente amplio, como voy a intentar explicaros. Y entonces, yo he trabajado en virus. Y, en cierta forma, cuando me pidió Gabriel que viniera a hablaros de virus, dije, bueno, pues, algo más de lo que yo ya he hecho. Luego me di cuenta que a vosotros en los virus que yo he trabajado nos interesa mucho. Porque los virus en los que yo he trabajado, ahora os enseñaré, son los virus que afectan a las bacterias. Nosotros los llamamos fagos o bacteriófagos. Pero son virus. Y son iguales, iguales que los que nos afectan a nosotros o a las plantas, como ahora os explicaré. Por lo tanto, ya reconozco de principio, que evidentemente no soy médico, ya lo habéis oído. Y que entonces, si me vais a preguntar muchas cosas de virología clínica, a lo mejor me pilláis. Pero la charla, en principio, no pretende tanto daros una lección de virología clínica, sino que entendáis qué son los virus, para qué están aquí, por qué están. Y otra serie de cosas que seguro que os pueden, de alguna manera, interesar. Voy a pedir que en cualquier momento me podáis interrumpir, me podáis preguntar cosas. En la medida que esta es una de las primeras charlas que preparo a este nivel, puede que me pase. O porque os cuente cosas muy simples, o porque os cuente cosas muy complicadas. Pero, como siempre digo, lo importante es que os vayáis a casa con una serie de mensajes importantes o claves. Y que el resto, bueno, pues también lo podéis encontrar en internet u otras cosas. Así que, sin más, vamos a meternos en un mundo nuevo y apasionante, que es, que está con nosotros. Y vamos a hacernos, al menos, estas preguntas. Y vamos a intentar resolverlas. Primero, ¿qué son los virus? ¿Cuándo y cómo se descubren? ¿Cuántos tipos existen? ¿Cómo se multiplican? ¿Cómo se transmiten? ¿Qué enfermedades causan? Y, sobre todo, al final, que yo creo que nos preocupa a todos, ¿cómo nos protegemos? Y todo esto y algunas cosas más, pues es lo que vamos a ir viendo. Lo primero que vamos a aprender es que los virus son unos sistemas biológicos que afectan... Los virus afectan a todos los seres vivos. No podemos clasificarlos como seres vivos como tal. Probablemente esto generará un debate. ¿Son unos seres vivos o no lo son? Yo diría que, al final de la conferencia, que cada uno se lleve a casa la impresión de si son vivos o seres vivos o no. Porque esto es muy opinable. Pero lo que sí podemos decir es que los seres vivos afectan a las bacterias. Esto es un bacteriófago. Esta es una foto de un bacteriófago con el que yo he trabajado. Si os fijáis, bueno, tiene pinta de alien, pero también tiene pinta de una especie de cápsula de alunizaje. Es como el Apolo no sé cuántos. Y es muy parecido. En el fondo, ahora veremos algunos casos, pero es muy parecido. Esto sería la superficie de la bacteria. El bacteriófago se pega en la superficie. Aquí tiene, ahora lo veremos, toda la información genética. Y a través de una especie de espícula que tienen aquí abajo, inyecta el ADN o lo que sea, el material genético, en la bacteria. O sea, es realmente lo más parecido, para hacerse una idea de lo que puede ser un virus bacteriano, es una jeringuilla. Os imagináis una jeringuilla que os la clavasen y eso sería el equivalente a un virus bacteriano. Es algo fantástico que alguien haya podido ensamblar esto. Si esto no es un ser vivo, pues no lo sé. Es decir, ahí está. Luego tenemos los virus de las plantas, que son un poco más feos. O sea, por lo menos a mí me lo parece. Son cosas así, como pelotillas o como rebuños. Pero vamos, en el fondo son algo parecido a esto. En cuanto que, como luego veremos, tienen una envoltura y dentro tienen el material genético, que es en definitiva lo que soporta su existencia. Y luego tenemos los virus animales, que aquí se ve un poquito más oscuro. Que si alguien quiere imaginarse y llevarse a casa una imagen de lo que puede ser un virus animal, doy dos posibilidades. Una, una pelota de fútbol o una bola de golf. Si alguien quiere llevarse ese mensaje a casa y se imagina cómo es un virus en general. Claro, hay muchos tipos como luego veremos. ¿Cómo es un virus? De estos que nos afectan, el ébola, como habéis visto, es un poco diferente, porque es como una culebrilla. Pero la mayor parte de los virus son parecidos a una pelota de fútbol o a una bola de golf. Y diréis, ¿y eso qué parecido tiene con esto? Pues la verdad que poco. Pero al fin y al cabo son seres que están ahí. Bueno, algunos definen los virus como una agregación compleja de compuestos químicos. ¿Y nosotros qué somos? ¿No somos algo parecido? ¿Una agregación compleja de productos químicos? Pero, no sé. Vale, de momento nos vale. Son organismos vivos. Aquí empezamos a pensar, ¿y qué es eso de ser vivo? ¿Se reproducen los virus? ¿Qué pensáis? Claramente, ¿no? ¿Tienen información genética para hacer otros, digamos, elementos similares? Sí. De alguna manera también tienen proteínas, como luego veremos. Tienen ADN o información genética. Tienen algunas moléculas químicas a su alrededor. Claro, son pequeños y sencillos. Pero, ¿por eso vamos a decir que no son seres vivos? Pues hay mucha gente que opina que no son seres vivos. Y otra mucha gente que opina que sí. Y entonces ahí andamos. Pero, de alguna forma, son seres muy parecidos a nosotros, como veréis, en algunas cosas. Bueno, si alguien quiere entretenerse después en esta pregunta, pues ahí en la red puede encontrar un artículo que dice ¿Están vivos los virus? De Echeverría. Es un artículo muy bonito de divulgación. Y alguien se puede entretener. ¿Por qué nos interesan los virus? Hombre, pues los virus tienen un interés en sí mismos como organismos o como elementos que están con nosotros. Algo para que la gente no se vuelva a bañar en el océano. Os aseguro que si cogemos un mililitro de agua del océano, ¿cuántos virus creéis que puede haber en un mililitro de agua del mar, del océano, de cualquier playa en la que estáis? ¿Cuatro? ¿Venticinco? ¿Mil? Pues hay 10 millones aproximadamente, claro, depende del sitio, de partículas virales, generalmente, y eso es lo bueno, son de las de las bacterias, no de las que nos afectan a nosotros, pero también puede haberlas. Pero hay aproximadamente por cada mililitro de agua del mar o del océano, 10 millones de partículas virales. Se dice pronto, vamos, que nos alimentan. No, no nos alimentan porque la biomasa que eso tiene es muy pequeña. Evidentemente, si estos virus que están en el agua del mar, nos afectaran la cantidad de tragos de agua que nos habremos dado. O sea que, y aquí en el ambiente hay virus, tenemos virus por todos los lados, e incluso, ya me anticipo, los tenemos formando parte de nuestro organismo. Es decir, en cierta forma hay virus que viven con nosotros y se reproducen con nosotros. Entonces, no sé si somos un poco virus en alguna medida. Y ya veremos luego de qué estoy hablando. Así que, son seres que están con nosotros y alguien me dirá, ¿para qué están aquí? Esa sería una pregunta de base. ¿Para qué están los virus? ¿Podríamos vivir sin virus? Me la hacía yo la pregunta el otro día y no me la había hecho nunca. ¿Podríamos vivir sin virus? ¿Podríamos encontrar una manera de eliminar todos los virus y podríamos vivir sin ellos? Pues, es una pregunta difícil. Yo a priori decía o pensaba que sí, que realmente los virus no los necesitamos para nada. Pero leyendo un poco más, los virus que están en el agua del mar, y en los mares, y en general en la naturaleza, son elementos que de alguna forma nos permiten, son depredadores en definitiva. Entonces, alguien preguntaría, ¿para qué hay un depredador en el medio ambiente? ¿Tenemos que eliminar a los lobos o tenemos que eliminar a los depredadores? No. Lo que nos sirven es para mantener el sistema en perfecta concordancia. Entonces, en ese sentido, las bacterias que están en el agua del mar, perdón, los virus que están en el agua del mar, están matando a bacterias. Cuando las matan, sueltan proteínas y otras cosas que se alimentan a otros seres vivos. Y cierran un ciclo. Y además, los bacteriófagos, estoy hablando un poco de bacteriófagos porque era mi campo, y ahora luego ya voy a hablar de los otros. Pero los bacteriófagos lo que sirven es para transmitir información genética. Y van generando diversidad genética. En el fondo son herramientas biológicas para transmitir biodiversidad y mantener la biodiversidad. Entonces, a lo mejor, yo pensaría, pues los eliminamos a todos. Nos inventamos un antiviral y los matamos a todos. A lo mejor nos morimos nosotros después. Bueno, lo dejo ahí como reflexión. Lo que sí que ya os he contado alguna vez es que las bacterias no las podemos matar. Sin bacterias no viviríamos en este planeta. Probablemente, los únicos seres vivos que podrían sobrevivir en este planeta, si pasara algo, serán las bacterias. Porque son las que viven sin necesidad de casi nada. Los virus, como necesitan a las bacterias, ya es un poco más difícil. Bueno, seguimos avanzando. Son modelos de genética y bioquímica que nos han servido para desarrollar buena parte del conocimiento que hoy en día tenemos sobre nuestros genomas o sobre nuestra identidad genética. Son herramientas, por lo tanto, genéticas para hacer ingeniería genética. Yo los virus, en realidad, los uso en mi trabajo concreto como herramientas de modificación genética, porque transmiten información, en fin, son para mí como si fuera un destornillador. Pero, claro, hay una cosa que es muy importante y es que son responsables de muchas enfermedades. Y algunas de ellas las vamos a hablar hoy. Bueno, algunas características importantes que tienen los virus. Evidentemente, nosotros los clasificamos como microorganismos y son, como veis ahí, los más numerosos del planeta. O sea, si hay que ponerle cifras a algo, pues es que no sabría ni decir cuántos millones de virus tenemos en el planeta. Son partículas de pequeño tamaño. Por ejemplo, el virus de la polio tiene 10 nanómetros. Es una dimensión que, obviamente, solo podemos ver con el microscopio electrónico. Los virus solo se pueden ver al microscopio electrónico. Pero, por ejemplo, la viruela es un poquito más grande, de unos 600 y pico. Y luego, hace muy poquito, se ha detectado en el mar de Chile un virus que es más grande que una bacteria. Y entonces esto ha generado un debate porque hasta ahora nos creíamos que los virus siempre eran más pequeños y que eran... y tiene tanta información genética como una bacteria. Entonces, alguien está pensando si eso no ha sido un ancestro. Entonces, empezamos ahora a preguntarnos qué pasa con estos virus gigantes que tienen el tamaño de una bacteria. Y, de hecho, cuando lo miraron, creyeron que era una bacteria y luego se dieron cuenta de que era un virus. En fin, cada día nos sorprende. Y esto se ha descubierto hace muy poquito. Sin embargo, el primer virus se descubrió, ahora veremos, en el año 1898. O sea, en el siglo XIX. Finales, principios del siglo XX. Bueno, ahora veremos por qué. Son parásitos. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que son parásitos. El primer virus, como vemos aquí, se vio en el año 40. ¿Y por qué se vio en los años 40 del siglo pasado? Pues porque no se había inventado el microscopio electrónico. Entonces, hasta que no se inventó el microscopio electrónico, se podía intuir, pero no se podían ver. Son organismos acelulares. No son como una célula. El genoma es independiente del de la célula hospedadora. Necesitan un huésped. No tienen un metabolismo propio y son auténticos dictadores. Esto es un mensaje también. O sea, los virus... Hay que tenerlos en algún sitio bien guardaditos porque no conviene. O sea, no soy partidario de jugar con los virus. No es buena cosa. Esto no os voy a entretener mucho. Saber que los virus se clasifican. Ahora iremos un poco más en función de sus genomas. Ahora me entretendré un poco más en esto más adelante. Y como todo, ¿por qué? Porque los taxónomos, que son una parte de los biólogos, se dedican a clasificar. Y siempre tenemos que clasificarlo todo. Bueno, pues ahora mismo hay siete clases diferentes de virus. Pero no significa nada porque, como veis, hay virus de todo en todos los lados. El de la hepatitis está por aquí. El de SIDA por aquí. El de la polio por aquí. El de la gripe y la rabia por aquí. Estos son bacteriófagos. Pero en el mismo grupo en el que hay un fago bacteriano está el herpes y la viruela. Es decir, ¿qué nos dice la clasificación? Poco. A mí esto, yo es que soy antitaxónomo, pero soy muy heterodoxo en estas cosas. Pero hay que clasificarlos. Y esto es otro mensaje. Y esto puede ser otra conferencia. Y es que hay otros bichos, no bichos no, eso es la palabra muy así, que están ahí con nosotros también. Y son todavía más simples. Mucho más simples. A lo mejor os habéis oído, esto os suena a los priones, porque os suena a lo de las vacas locas, ¿no? Eso lo habéis oído todos, la enfermedad de las vacas locas. Por la enfermedad de las vacas locas, la causa una proteína. Una proteína que es infectiva. Y esto sí que por eso le valió el premio Nobel al que descubrió los priones. Porque esto sí que es una aberración desde el punto de vista, nunca habíamos pensado que algo infectivo podía ser una simple proteína. Bueno, pues esto es otro tipo de elemento infeccioso. Y luego existen esto que se llaman viroides, que como veis aquí, esto es una foto de microscopía electrónica, que estas las secuencias son polímeros de nucleótidos, de lo que se llaman información genética, pero son solo eso. Es un trozo de RNA, que ahora veremos qué es eso, que tienen como vida propia. Y estos virus son muchos de los virus que veis en las plantas. Cuando veis las plantas que tienen cositas amarillas y esas cosas, no son virus como los que vamos a hablar. Son estos puñeteros que están aquí. Que son unas entidades ya más simples que un trozo de molécula. Vamos, una proteína o un RNA no lo hay. Pero esto requeriría otra conferencia porque es otro universo. Y de esto sabemos algo, pero tampoco mucho. Bueno, ¿cómo se descubren? Pues este señor, Benjerink, que es profesor de microbiología de la Universidad de Delfe, en Holanda, encuentra algo que cuando está filtrando, las bacterias son más o menos gorditas y pasan por filtros y se retienen en los filtros. Y entonces ese señor estaba trabajando con unos filtros porosos de porcelana que retenían a las bacterias. Pero pasaba por el filtro algo que seguía teniendo una actividad infectiva. Y entonces, pues él lo llamó contagium vivum fluidum. O sea, algo que era como fluido, porque era como el agua que atravesaba la porcelana porosa. Y entonces, pues ahí estaba. Con esto ya os estoy dando una idea. Y es que retener a los virus con una mascarilla, pues como que va a ser un poco difícil, porque son bastante pequeños. No quiere decir esto que uno no se pueda proteger, pero que vamos, que si no lo retiene un trozo de porcelana, imaginaos con una porcelana en la boca. Difícil respirar. Pues entonces hay que tener cuidado con los virus, porque pueden atravesar muchas cosas. Bueno, lo descubrió en el año 1898 y fijaros con qué virus trabajaba. Claro, él miraba la infección, no hacía experimentos con personas. Aquello que pasaba por el embudo de porcelana, no lo infectaba una persona a ver si tenía infectividad, se lo infectaba a una planta. Y estaba trabajando con el virus del mosaico del tabaco, que los que seáis de campo ya habéis visto tabaco, seguramente habéis visto estas hojas de tabaco fastidiadas con el virus por allí, que es un virus que tiene esta forma, es como un palito. Antes os he dicho que para imaginarse un virus hay que imaginarse una pelota de golf. Pero claro, también hay virus que parecen palitos, o sea, que hay un poco de todo. Y el primero, esta fotografía electrónica se tomó ya en los años 40 cuando hubo la posibilidad. ¿Cuántos tipos existen? Bueno, vamos a empezar un poco a ver cómo es una estructura genérica de un virus. Para empezar a entender. Entonces, hay dos tipos de virus, así en muy generales. Unos que se llaman desnudos y otros vestidos. Lo de desnudos es verdad, lo de vestidos es mentira, porque no se llaman vestidos. Pero desnudos sí, nosotros lo llamamos virus desnudos. Entonces, esto que vemos aquí es un virus desnudo, que lo único que tiene es como una pequeña cápsula de proteína y dentro el material genético. Nada más. Muy sencillito. Y luego, lo que son virus con envuelta, que son los virus vestidos, además de esto, tienen a su alrededor otra esfera. Son como capas. Son como las muñecas estas rusas, que tienen varias capas. Las matriuscas. Pues esas. Entonces, imaginaros que no tiene tantas, pero vamos, unas pocas sí, dos o tres capas puede tener. Entonces, un virus al final está ahí, ahora veremos para qué tiene capas. Bueno, ya pensáis, ¿para qué va a tener capas? ¿Por qué pensáis que un virus tiene capas? ¿Para qué nos haríamos capas nosotros? Para protegerse y fastidiarnos. Claro. Entonces, cuanto más capas tiene un virus, cuanto más complejo sea, más puñetero va a ser. Entonces, bueno, ahí estos van evolucionando. Los hay tan sencillos como esos que llamamos viroides, que no tienen ni capas, hasta los más sencillos de desnudos y los de la envoltura. Hay una serie de nombrajos que usamos nosotros para distinguirlos que se llama la cápsida. La cápsida es la manera de decirla envuelta. Como si fuera la cápsula. Pero es que nosotros no decimos cápsula, porque si queríamos cápsula nos entendería a todo el mundo. Pero así decimos cápsida y no nos entiende nadie. Y entonces, la cápsida está formada de pequeños fragmentos que se van ensamblando, que son los capsómeros. Si pensáis en una pelota de fútbol, luego lo veréis, un capsómero es como los cuadraditos que tiene el balón de fútbol. Y la cápsida sería todo lo que forma la envuelta. ¿De acuerdo? Bien. A partir de eso, luego lo rodeamos de, como si dijéramos, lo rodeamos de grasa. Porque en el fondo las envueltas de esto son grasas. Muchas de ellas son grasas con proteínas. Como si quisiéramos conservar la pelota un poquito mejor. Antiguamente, cuando yo era pequeño, los balones no eran como los de ahora. Eran de cuero y les poníamos grasa. Pues, sí. O sea, que os imagináis algo parecido. Estoy trivializando mucho, pero lo que pretendo es de que de alguna manera, cuando penséis en los virus, penséis en algo que sea familiar. Bien. Aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero la cápsida esencialmente tiene proteínas, que nosotros para fastidiar le llamamos protómeros, pero bueno. Pueden ser helicoidales, ahora veremos. Y lo que más me interesa es que son autoensamblables. Es como... Yo el otro día veía una película que se llama Los Transformers. Que de repente estaba todo así, suelto, y de repente hacía plum, 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 y se montaba el Transformer. Pues los virus son como los Transformers. Les pones los trocitos por ahí, y ellos solo se autoensamblan. Maravilloso. Maravilloso. Por eso son tan peligrosos, porque tienen una capacidad de autoensamblaje. Se ven, se reconocen los fragmentos, y se van pegando sin que nadie diga nada. Y son autoensamblables. ¿Con cómo transformen? El genoma, pues ahora veremos, es variado, ahora entro en genoma. La envuelta, normalmente son lípidos, que es lo mismo que decir grasas. Es una forma de trivializar. Y glicoproteínas. Son proteínas con azúcares, que son elementos muy saludables para protegerse. Son proteínas con restos de azúcares, de glucosa o de otros azúcares. Bien. Y luego tienen muchas proteínas. Algunas proteínas son enzimas, que le sirven para reproducirse. Y otros, por ejemplo, esta es muy divertida, porque esta, bueno, es divertida, porque es con la que yo he trabajado. Esta se llama lisocima. La lisocima, la tenemos todos. ¿Dónde tenemos nosotros lisocima? Pues en las lágrimas. ¿Y para qué se usa la lisocima? Para protegernos de las bacterias. Porque la lisocima es una proteína, es una enzima, que disuelve la envoltura de las bacterias. Y entonces los virus, los virus de estos de las bacterias, que he dicho yo antes, que atacan a las bacterias, y que se han inventado para hacer el agujerito, para poder inyectar, pues una lisocima, como la misma que nosotros. O sea, todo está inventado. Entonces diréis, ¡jo! ¡Qué listos son! Pues también lo tienen para que ya se lleven otro mensaje. La lisocima es la que protege a los huevos, de las gallinas, se saca de ahí, para que no tengan infecciones. Es una proteína, vamos a llamarlo así, como si fuera un antibiótico. Luego cuento, si queréis, una historia de los bacteriófagos, como posibles antibióticos. Y esto es una historia que tiene que ver mucho con los países del este, del este de Europa. Luego os cuento una historia. Cuando no había antibióticos, usaban estos para... Luego os cuento. Bueno, aquí tenemos una idea de los tamaños. Yo sé que se ven muy pequeñitos, porque ya aquí está la pantalla pequeña. Este es el bicho, bueno, el bicho, otra vez, el virus, este que es el grande chilensis, que es enorme. Y este casi es del tamaño, esto es una foto de verdad, es casi el tamaño de una bacteria. Aquí tenéis una bacteria, que es la bacteria Ascherichia coli, para que os hagáis una idea del tamaño de los virus con respecto a una bacteria normal. Una bacteria que podíamos llamar tipo, que es una bacteria que además tenemos todos en el intestino. Y que, si os podéis hacer una idea, siempre os lo cuento, es como una croqueta. Las croquetas de la cocinera, una bacteria es lo mismo. Pues como si fuese algo pequeño, del tipo de una croqueta, pues estos son virus. Ahí lo vemos. Las formas, pues son preciosas, algunos de ellos. Este es el virus como el del mosaico del tabaco, que son helicoidales, son como palitos. Esto es el otro, un virus icosaédrico, como si fuera un balón de fútbol, pero con puntitos, como si fuera una amina de estas de combate, de estas de guerra. En el fondo es que son parecidos. No explosionan, pero casi. Y esto es un bacteriófago. Esto que vemos aquí, esto se llama virus complejos, porque ya, como veis, tienen una estructura que semeja, no sé qué semeja, pero un bicho. Un vehículo espacial. Un vehículo espacial. O sea, tiene espiculillas, tiene todo, y todo eso se autoensambla. Todo eso se autoensambla. Este que veis aquí es el de la viruela, que en el fondo es muy complejo, muy puñetero, claro, pero bueno, ahora lo veremos luego en detalle. Voy avanzando. Y aquí es donde está la pelota, para que uno se hagan idea de lo que es la cápsida y los capsómeros. Esto sería un capsómero. Bueno, los hay de cápsula sencilla y de cápsulas complejas, claro, esto sería sencillo y esto con espículas y tal, pues complejo. No voy a insistir mucho. ¿Para qué sirve? Pues claro, para proteger al genoma viral, porque si no, si no fuera así, el DNA o el RNA que tienen estos virus se degradaría muy rápido. Entonces los virus se envuelven, se protegen para que no les ataquemos. La transferencia también sirve para transferirse. A ver, ya avanzo cosas. Los virus del SIDA, por ejemplo, lo que hacen antes de infectarnos es reconocer, digamos, nuestras células y se van a pegar a algún tipo de célula en concreto porque reconocen unos receptores que tenemos nosotros, unas antenas para entendernos. Entonces, se produce de alguna manera por evolución una relación entre nuestras células y los virus de tal manera que son selectivos en muchos casos para atacar un tipo de células. Entonces, estas superficies que además de servirles para protegerse les sirven para orientarse como si fuera un pegamento que busca a otra célula correspondiente. Y una vez que se pegan ya veremos luego lo que pasa. O sea, que la superficie del virus les sirve para orientarse. ¿Qué significa esto? Que si queremos hacer un antiviral en el momento que le rodeemos esa superficie del virus de algo, de un anticuerpo, de alguna sustancia o eliminemos esa superficie el virus ya no nos va a atacar. Y entonces ese es uno de los primeros mecanismos que tiene el sistema defensivo para reconocer al virus y es reconocer las proteínas que tiene en la superficie atacarle con anticuerpos y a partir de ese momento es como si lo rodeásemos de un campo de espinas y ya cuando se va a acercar a la célula ya no la reconoce y como no reconoce a nadie se muere. ¿Vais entendiendo un poco cómo podemos atacar los virus? Bueno, luego hay más formas si solo fuera esta. ¿Cómo se mueren? ¿Cómo se mueren? En realidad es una buenísima pregunta porque en realidad el virus no se muere lo que hacemos es que ya no nos ataque lo podemos sí luego lo podemos matar y entonces ¿cómo lo hacemos? Podemos hacerlo ya luego veremos cómo matamos pero ya que está aquí la pregunta ¿cómo se muere? Una vez que le hemos rodeado con esos anticuerpos nuestro sistema tiene otra ayuda y es que reconoce a esos anticuerpos y hay unas células que lo fagocitan lo meten dentro y entonces lo hacen como los comecocos se comen las proteínas se comen todo porque en el fondo son alimento y se lo pulen dentro de la célula gracias a que hemos hecho lo mismo que hace él que es usar un reconocimiento en la superficie para incluirlo no aquí lo rodeamos y ahora el que lo reconozco son mis células y me lo trago me lo como y dentro lo troceo y entonces ya sí que lo dejo fulminado pero en algunas ocasiones simplemente me protejo y lo que evito es que se reproduzca y a partir de ese momento si el bicho no aumenta y no puede infectarme a mí mis células es como si no hubiera no hubiera virus sigue ahí está ahí y ahora veremos vamos a ver cosas para esto pero ya avanzo cosas pero si sigue latente ahí puede volver a reatacar a ver a ver yo ahora lo veréis y ahí está el problema y ahora está el problema y hablamos de hepatitis y hablamos de sida hablamos de otras muchas cosas pero yo quiero que vosotros os vayáis haciendo una idea de por dónde van las cosas con los virus las envueltas bueno pues ya hemos dicho que además de esta cápsula de proteínas tienen una segunda cápsula que claro van haciendo como si te a ver si a mí me quitas la primera capa y tal pues a lo mejor me quito la camisa y me quito todo pero sigo yo y entonces me voy quitando capas de cebolla y entonces me voy haciendo muy virulento porque a lo mejor me quito la primera capa y sigo ahí dando guerra ¿vale? bien bueno ya empezamos a hablar de cómo son los genomas de los virus yo creo que en otras clases y en otras ya hemos hablado o se han hablado de cuál es dónde está la información genética esencialmente la información genética la tenemos en dos tipos de moléculas que se llaman ADN o DNA y RNA o ARN como queráis en castellano o en inglés la diferencia esto me llevaría otro gran rato pero el ARN y el ADN son polímeros de unas digamos que unen una serie de moléculas y aunque no se ve bien aquí la única diferencia que hay entre el RNA y el ADN bueno la única no hay alguna más es en esta molécula de aquí esta de color amarillo y esta pero bueno centrándonos en una cosa pueden ser ARN o DNA y pueden ser de cadena simple o de cadena doble esto pues el virus elige y al final en el fondo como ahora veremos da lo mismo entonces los tipos de virus que tenemos en la colección clasificados pues dependen si son de cadena doble de ADN de cadena simple de cadena doble de RNA de cadena simple y positivo negativo de cadena simple pero con transcriptasa en fin al final y la idea solo es esta al final la codificación genética de todos ellos todos acaba en una molécula que llamamos RNA mensajero y a partir de la cual se sintetizan las proteínas ¿cómo se replican o cómo se reproducen y tal? pues cada uno es un universo nos llevaría una clase entera explicarlo pero quedaros con la idea los virus tienen material genético constituido por moléculas de ADN o de RNA que pueden ser de una sola cadena o de dos cadenas y todas las combinaciones que os imaginéis lo que no hay nunca esto está en discusión son virus que tengan a la vez ADN y ARN eso de momento no se ha encontrado ningún virus o tienen ADN o ARN ¿vale? bien para que veáis tipos de virus solo eso esto es un flash los hay de los que no tienen envoltura mirad las formas que puede haber pequeñitos con pelillos más o menos así y luego los que son un poquito más digamos complejos este que vemos aquí es el virus de la este de aquí es el poxvirus que es el virus de la viruela y este de aquí este es el virus de la hepatitis de la hepatitis B fijaros la diferencia de tamaños y la diferencia de cosas que hay y yo no sabría decir bueno cuál es más puñetero de ellos es decir que la puñetería de los fagos o perdón de los virus no va en función tampoco de su tamaño estos son virus animales de ARNA esos eran de DNA veis aquí los coronavirus los ratovirus de la rabia por ejemplo y los retrovirus del SIDA yo que sé por aquí que conozcamos ya estos son otros virus más raros pero bueno los picornavirus que ahora veremos también de la polio los reovirus de las catarros en fin las formas y variedades son absolutamente yo diría que bonitas si no fueran tan puñeteros pero que tienen formas como muy geométricas como los aedrométricos si porque el tema del ensamblaje del autoensamblaje exige de alguna manera generar estructuras regulares no son amorfas generalmente tienen estructuras regulares una excepción bastante así es justo el ébola que tiene una estructura muy filamentosa es un poco extraño hay otros virus parecidos pero generalmente son estructuras regulares simétricas que se forman por eso para que generen como bolitas pero que les hace a unos diferentes de otros o más agresivos unos que otros independientes de este problema claro en general lo que les hace agresivos en cierta medida es su capacidad para defenderse de nuestros aviones que son los anticuerpos es decir la manera en la que escapan a nuestro sistema inmune y se protegen a través de estas cápsulas o de mecanismos que evitan el reconocimiento de nuestro sistema inmunitario les hace más o menos agresivos después hay otro factor que luego veremos es el bicho perdóname con lo del bicho pero es que me sale un poco el virus tiene que replicarse reproducirse generar más virus entonces en la medida que genera muchos cuantos más virus genera nos ataca a más células a la vez es como si tengo más aviones pues puedo atacar más barcos o más células entonces cuanto más se replican los virus más potencial tienen para hacerlo y más rápido pues entonces también son más agresivos el tipo de célula a la que atacan si me ataca el sistema nervioso os podéis imaginar que va a ser probablemente mucho más agresivo que si me ataca el epitelio de las células de la superficie si me ataca un órgano vital hígado o me ataca un sistema digamos pues va a ser mucho más peligroso entonces de todo ese conjunto de cosas sale un poco el que se llama más virulentos o menos virulentos es un poco ahora iremos viendo un poco los casos pero yo creo que la idea general es que el virus tiende a sobrevivir y tiende a sobrevivir reproduciéndose todo aquello que nosotros hacemos es para evitar que el virus se reproduzca en la medida que el virus encuentre soluciones para evitar que nosotros les ataquemos por ejemplo si se mete dentro de una célula nerviosa que hacemos nos cargamos la célula nerviosa malo no chungo pues entonces claro el virus que se meta dentro de una célula nerviosa lo va a tener más fácil para él más difícil para nosotros también hay que pensar ahora ya me meto en filosofía que si tú matas al huésped te quedas sin sin poderte reproducir y entonces hay algunos que buscan la solución para hacerse crónicos que listos esos son los más listos entonces ya empezamos a ver porque hay algunos virus que están ahí en forma crónica otros son muy agresivos el que es muy agresivo en el fondo como le pasa al ébola si tú tienes precaución a ver voy a decir algo que va a sonar un poco así pero el que se muere se muere y si no contagias a otro se acabó el virus como se dice eso muerto el perro se acabó la rabia ¿no? pues eso es lo que pasa sin embargo si hay otros virus que están siempre por ahí y no te matan te dan más posibilidades para infectar a otros son listos estos por eso lo de que si son seres vivos o no no sé vale seguimos vemos cómo se cómo se replican los virus en el fondo ya estamos entrando normalmente tienen dos vidas los virus viven en dos situaciones una extracelular y otra intracelular entendiendo extracelular todo aquello que no es intracelular es decir extracelular es el medio ambiente y extracelular es mi sangre o mi sangre no extra intracelular es dentro de la célula y cualquier otra cosa es extracelular claro que esté en la sangre que esté en el aire o que esté en el suelo no es lo mismo pero en el fondo el virus ahí está en una situación para entendernos de vigilancia ahí no se puede reproducir no se puede hacer nada para reproducirse tiene que entrar en la célula inyecta normalmente el ADN o el RNA y a partir de ahí se reproduce y cuando se ha reproducido rompe la célula la lisa la explota y salen muchas partículas más y esto es un poco el ciclo de los virus que puede pasar que hay otro estado que es un estado que llamamos latente que es similar al que tiene cuando está afuera pero está dentro entonces algunas veces se queda calladito dentro ya anticipo esto no sé si alguno ha tenido alguna vez el herpes zóster y el herpes zóster es un caso concreto el herpes lo tenemos nosotros y lo de los labios que es el herpes simple y cuando nos da el herpes zóster o el de los labios cuando nos sale cuando estamos flojos cuando estamos nerviosos cuando estamos tal y luego que pasa que se nos cura pero al otro día nos sale y por qué porque está en ese estado latente entonces cuando está nervioso lo estimula si se mete en ciclo lítico y te causa las pupas te rompe las células te causa eso lo atacamos ya lo veréis con aciclovir ¿tiene algo que ver con la viruela y el herpes? no son no con la varicela sí la varicela perdona perdona pero sí de hecho el herpes zóster se llama herpes varicela zóster pero no es exactamente la varicela es otra variante de virus pero el herpes zóster es un herpes un herpes virus la varicela es otra cosa pero lo que sí que es cierto es que se llama herpes varicela zóster y esto esto es lo que pasa con los taxónomos y con los que clasifican que luego nos vuelven locos pero bueno en principio lo que quiero explicar es que hay un estado de virus latente que puede estar y de hecho están incluidos en nuestro genoma por eso decía yo antes que algunos somos herpes y bichos vivos humanos porque llevamos el herpes con nosotros y entonces claro cuando cuando le nos ponemos nerviosos y ahora veremos que casi todos nosotros lo tenemos el papiloma el papiloma es otro pero ese no le llevamos ahora ese ese lo llevamos bueno lo llevamos como otro virus cuando no nos cuidamos y esas cosas ahora hablaremos del papiloma voy a intentar luego hablar un poco de todos y tal pero como hace allí la reproducción del virus ahora veréis a ver si os pongo unas y tal pero no me importa lo anticipo un poco vamos a imaginarnos cómo hace la reproducción vamos a imaginarnos porque luego tengo otras algunas son muy sofisticadas y llevaría tal pero esencialmente es lo siguiente o sea el objetivo el elemento que hace la replicación o el que hace la transmisión es el material genético ya hemos dicho que es RNA o DNA que está envuelto esencialmente entonces el truco consiste en que yo sea capaz de introducir o bien la partícula entera o bien solo el DNA o el RNA dentro de la célula entonces ese DNA o RNA se va a involucrar en la maquinaria de la propia célula y la célula no va a saber si está sintetizando proteínas de la célula o proteínas del virus entonces en el fondo ese DNA le engaña a la célula y le dice oye que sintetices lo que yo te estoy diciendo que sintetices que es mi DNA mi codificación genética y entonces empieza a sintetizar esas proteínas que yo decía antes que se autorizan lo ensamblaban y cuando están dentro ya sintetizado muchas se ensamblan y te matan es decir le mete un código un código que es el DNA y entonces la célula no sabe si es suyo o si es del virus y entonces en ese momento empieza a sintetizar las proteínas del virus y el DNA del virus y replica como si fuese la misma célula le engaña por eso muchos de los antivirales lo que hacen es impedir que el DNA o el RNA del virus se replique porque como no es exactamente igual al nuestro hay pequeñas diferencias entonces podemos atacarlo ahí con lo que se llaman los antivirales luego veremos algún ejemplo entonces entendemos el proceso el virus lo que pretende es inyectarnos dentro el material genético entonces claro ya podéis imaginar primera barrera si impedimos que el virus nos entre en la célula ya tenemos el primer elemento antiviral pero una vez que entra en la célula ahí vienen las complicaciones porque entonces el producto químico tiene que entrar dentro de nuestra célula y tiene que atacar la maquinaria de síntesis de proteínas y de tal de la propia célula que es muy parecida y claro son tóxicos que no os podéis imaginar porque al mismo tiempo que mata al virus nos mata a nosotros y por eso los antivirales nos dejan planchaos porque son elementos muy parecidos a los anticancerígenos porque tratan de matar la esencia de la vida y como somos muy parecidos a los virus hay que buscar esas pequeñas diferencias y entonces con eso ¿dónde buscamos las diferencias? pues buscamos las diferencias en las proteínas del virus que son distintas y entonces atacamos esas proteínas pero en el fondo más o menos queda claro cómo lo haces si, si, si te engaña es información realmente un virus es información a ver yo ya me anticipo en el fondo ¿por qué se llama virus a los virus informáticos? ¿qué hace el virus informático? no hace lo mismo ¿eh? se mete en el ordenador te corrompe los programas y se reproduce para salir fuera a infectar otros por eso se les llama virus no es igual pero os podéis hacer una idea del mecanismo ahora veréis cómo los detectamos ahora veréis cómo los detectamos de verdad y cómo lo hacemos bueno entonces el periodo de infección de un virus me parece que me estoy extendiendo un poco pero bueno es que el periodo de infección de un virus lo vemos aquí hay primero una fase de eclipse es decir el virus cuando entra y suelta todo su material digamos que no pasa nada está ahí está actuando en principio nada pero a partir de un determinado momento que es cuando empieza a sintetizar las proteínas de eso que hemos llamado la cápsida la envuelta y demás es cuando entra en esa fase totalmente virulenta y se y se y se y se y se explosiona todo es decir pasamos de un montón de días en los que parece que no pasa nada a una cosa de pico y por eso pasan por eso son peligrosos porque en algunas de estas etapas previas al pico sobre todo por aquí están infectando aquí no pasa nada pero cuando empiezan por aquí y aquí nos hemos muerto y ahora no pasa nada tampoco definitivamente claro bueno aquí aquí lo veis en un caso bacteriano como hace el virus pero podría ser igual una a esto pues nos inyecta en este caso inyecta como si fuera una jeringa los virus bacterianos se han inventado una jeringuilla y lo inyectan en el ADN sin tener que meterse dentro en general entonces se inyectan en el ADN se mete dentro sintetiza las proteínas se ensamblan y al final rompen la célula son parásitos si es como un parásito bueno como lo hacen los virus animales pues aquí tenéis ejemplos de varios este virus por ejemplo lo que hace es que la envuelta que tiene que es una membrana de grasa se confunde con la membrana de grasa de la célula que nuestras células tienen una membrana de grasa y lo engaña y entonces le hace que parezca su propia membrana y veis se ha confundido y ya está dentro se ha colado como que chulo ¿no? bueno que puñetero y este otro este otro lo hace de otra manera y este otro lo que hace es que la membrana nuestra lo envuelve y lo que crea es una especie de bola que se va invaginando dentro hasta que está dentro y ya luego pues se libera este otro que son los desnudos lo que hacen es que reconocen proteínas de la superficie se juntan con las proteínas de la esta y entonces también terminan envolviéndolo y metiéndolo para dentro son casos de lo que llamamos fagocitosis se fagocitan bueno ¿cómo pueden digamos estar los virus? ¿qué pueden hacernos? esto es un poco muy largo pero voy a hacerlo breve y ya anticipo algo los virus pueden hacer que dentro de la célula no pase aparentemente nada es decir que no haya otros virus pero convierten nuestras células en células tumorales y entonces nos causan cáncer algunos virus no hacen otra cosa bueno hacen cosas pero vamos ni otra cosa claro nos causan cáncer entonces hay virus que son lo que se llama virus oncogénicos que causan cáncer por ejemplo y ahora luego voy a acabar con eso para luego veis cómo se puede hacer luego hay otros virus que entran en lo que podríamos llamar ciclo normal del isis que son estos que hemos visto que se meten se reproducen y te rompen la célula luego hay otros virus que son digamos de estos que van estando adentro pero veis que no se rompe que van soltando que estos son los crónicos son puñeteros porque no terminan nunca de matarnos son listos porque no terminan nunca de matarnos y van soltando y luego están los latentes que son esos que están ahí que no hacen nada pero un día se les va la olla y entran en este otro ciclo y nos matan o hacen lo que sea y luego están otros que hacen fusiones celulares o sea a veces a ver ¿por qué pasa esto? ¿dentro del latente podría ser la malaria? no la malaria la malaria es que no no es un virus es una es y entonces bueno otra cosa que nos suele pasar es que las infecciones las causan bacterias virus y tal entonces a veces incluso lo que ocurre como veremos luego con el sida coexisten infecciones varias y entonces uno piensa que la enfermedad la causa uno y a veces realmente te mueres de otra cosa pero lo cierto es que la malaria no es un virus es igual de puñetero o más pero no es un virus bien bueno esto es lo mismo no le voy a dar vuelta decía antes tenía más cosas más sofisticadas aquí veis lo que ocurre cuando esto son fotografías de verdad cuando se lisa la célula la explosión de virus que se produce esto es una foto de esto también aquí veis como se van rompiendo salen como como a manadas vamos es como como si tuvieran gusanos es como si imagináis algo con gusanos pues en vez de con gusanos en una patata pues en una célula ¿cómo se cultivan? ya va pasando los virus bacterianos se cultivan en medios nutritivos con agar se cultivan realmente sobre bacterias tenemos los cultivamos bacterias y las infectamos y las vamos manteniendo como si fuese pues no sé un receptor un reservorio y se pueden reproducir nosotros yo esto lo uso muchos días en el laboratorio evidentemente no nos atacan porque atacan las bacterias y se reproducen por millones y millones o sea nosotros cuando hablamos de virus estamos hablando de 10 a la 11 virus por mililitro hablábamos antes de que el agua del mar tenía 10 millones 10 millones son 10 a la 7 pues os imagináis 10 a la 12 10 a la 14 virus en un mililitro de hecho cuando los pongo juntos son azules muchos de ellos se ven azules y el agua del mar en cierta forma es azul por los virus esto es otra cosa bueno en los animales podemos cultivarlos se ha usado mucho en los embriones de pollo por inyección en diferentes sitios o en animales vivos evidentemente esto no es muy muy agradable pero a veces no queda más remedio pero también los podemos cultivar en células en el laboratorio entonces son células en cultivo virus animales aquí veis esto sería una placa de cultivo de células y se ven los agujeritos blancos que son las células que se han roto y entonces dejan como redondelitos y esto que veis aquí es que los virus os he dicho antes que pueden producir cáncer los virus que pueden producir cáncer cuando estos virus infectan las células crecen hacen que las células crezcan de forma continua porque la célula cancerosa es como una célula inmortal que se reproduce y se reproduce entonces cuando queremos nosotros inmortalizar las células en el laboratorio las infectamos con virus para que las podamos conservar porque las células que no están infectadas o las células que no son se mueren a los pocos pases y entonces usamos mucho los virus para inmortalizar líneas celulares bueno estos son cosas que las plantas pues también no os estoy hablando nada de plantas porque esto requeriría otro apasionante debate porque los hay de muchos tipos además son muy importantes en agricultura en la casa en muchos sitios también se cultiva se lesionan para infectar una planta es tan sencillo como hacerle con el virus una rayita en la hoja se infectan así o sea es chupado infectar y por eso claro se infectan facilísimo y aquí lo vemos virus vegetales no voy a hablar nada ¿cómo se detectan? aquí vemos así en líneas muy generales cómo detectamos un virus entonces ¿qué tenemos en un virus? hemos dicho proteínas y ácidos nucleicos pues podemos detectarlos mirando sus proteínas o sus ácidos nucleicos si lo hacemos con las proteínas lo hacemos con sistemas que se llaman de inmunodetección con anticuerpos no me voy a entretener mucho esto es una placa que se llama de Lisa en función del colorcillo podemos saber si hay virus y además cuanto más color más virus entonces cogemos una gotita de sangre y hacemos esto y vemos si hay en la sangre un virus hemos hecho antes los anticuerpos específicos para estos virus que eso sería otra clase y esto pues es el pan nuestro de cada día para detectar virus pero hoy en día lo hacemos fundamentalmente a través del ADN o el RNA no sé si habéis visto en la tele lo del ébola cuando venían en el laboratorio cuando iban a meterse para hacer los análisis bueno la chica que lo hacía es una doctoranda mía que la han enganchado para esto que estaba ahí por casualidad no es mentira es la persona que lleva el laboratorio P3 de alta seguridad de Majada Onda y la que se ponía el traje de alta seguridad para hacer los análisis y estaba todos los días diciendo positivo negativo que yo creo que la habéis visto alguna vez pues esa chica pues esa chica ahora ya no trabaja conmigo pero trabajó conmigo y entonces pues pues claro andaba con todas las protecciones y eso se hace con PCR que es una técnica de análisis que la veis todos los días cuando veis el CSI que es lo que se usa para detectar el DNA en los pelos en la saliva y estas cosas entonces igual que sabemos quién es el criminal sabemos quién es el virus y además sabemos cuánta carga viral tenemos eso se hace con técnicas de amplificación y hibridación que me llevaría mucho tiempo deciroslo esta es una técnica solo la pongo aquí para hacer propaganda de mis amigos de genómica de Celtia porque es una técnica que se usa para el papiloma virus y es española y es una patente española y se hace en un tubito pequeñito y es muy chula y al final se ve estos son los positivos del papiloma cuando hay y te detecta los tipos de papiloma que tienes que si unos son de un tipo u otro son más puñeteros o menos puñeteros esto es tecnología española todos los virus son identificables sustentibles de identificación todos 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 o sea los conocemos todos ah no no los conocemos todos no los conocemos todos y los estudiamos hemos dicho que son los seres más abundantes del planeta conocemos muy poco sobre todo los que conocemos son los que nos hacen daño a nosotros a los animales y a las plantas los que les hacen daño a las bacterias como que no nos importan mucho y esos son los más abundantes pero casi todos los virus que tenemos digamos que nos afectan a nosotros de una u otra manera yo diría cuando digo estas cosas parece que yo diría que los conocemos esencialmente todos pero no mutan ah si si claro que mutan claro y ese es el problema ahora hablaremos de eso pero cuando mutan mutan no es que lo cambien todo y luego me preguntáis que hace cuando mutan bueno se pueden centrifugar y esas cosas son entidades son como bolitas o sea nosotros podemos manejar los virus esencialmente y juntarlos como si fueran bolitas no las vemos lo que queráis pero en el fondo son bolitas y se pueden manejar como si fueran pelotitas pequeñas se pueden aislar se pueden no los podemos tirar para arriba para abajo pero se pueden manejar son entidades físicas y se pueden centrifugar se pueden aislar de muchas maneras o sea que eso también quedaros con la idea de que los virus son entidades físicas aislables manejables visibles ya habéis visto ¿cómo nos protegemos? bueno pues la protección física fundamentalmente es un arma bien sencilla que es la que hemos visto estos días con el égola y estas cosas claro desde estos manejos hasta unos guantecitos una mascarilla o un condón o la luz ultravioleta pues fácil ¿no? la luz ultravioleta es una de esas cosas que se pueden usar muy bien claro no nos vamos a enchufar nosotros luz ultravioleta porque todos nos matamos nosotros pero se usa para esterilizar habitaciones y en general es una medida por supuesto todo lo que nos protejamos bien y esto es un sistema de laboratorio que se llama P4 que es de alta seguridad pero ya super alta o sea están conectados con oxígeno a través de esto y están como si fueran astronautas esencialmente es el mismo traje que el de un astronauta ¿ese modelo existe militarmente? ¿para entrar en zona caliente? no este modelo este modelo en España tenemos solo un laboratorio P4 que yo sepa porque esto podría estar subyudice pero el modelo que está en Valdeolmos que lo tenemos en Valdeolmos aquí en Madrid bueno si Valdeolmos es de Madrid y yo he entrado porque evidentemente no se usa casi nunca pero está está en Valdeolmos en el laboratorio P3 de alta seguridad que tenemos en Valdeolmos que se utiliza fundamentalmente y se creó no para este tipo de enfermedades sino para las enfermedades de los animales es un laboratorio de enfermedades cuando teníamos la peste porcina africana y estas cosas bueno que por ahí todavía anda alguna cosa pero vamos se usó para eso y hay un laboratorio P4 P3 hay muchos este de Majadaonda que comentábamos y otros muchos en Madrid hay varios pero P4 que yo sepa yo no creo que el ejército tenga pero si lo tiene como lo tendrán lo que tiene son unos camiones o sea para meterte en zona caliente ah bueno ¿sabes? NBQ si pero aquí la guerra NBQ es química y bacteriológica y además nuclear o sea que esto es otra guerra todavía más sofisticada que esto pero bueno ya os hacéis un año ¿es sensible entonces a la radiación ultravioleta? ¿cualquier radiación en principio también es sensible? en general todas las células o sea en el fondo la radiación ultravioleta lo que hace es mutar el ADN y el RNA y entonces al final lo que hace es al final es evitar que la información codificada sea elegible para entendernos le pone ¿cómo? ¿se integra? no lo que hace es una una cuestión química genera genera enlaces y otra serie de cosas que hace que luego el virus cuando se va a replicar se equivoca es algo así no es una cosa como si fueran unas tijeras en eso hay otro tipo de luego están los tratamientos de protección química que ya hemos visto miles desde el alcohol los antisépticos la propia alergia que es bastante útil para muchos virus si alguien no tiene nada a mano y quiere protegerse hombre por supuesto el jabón ya es algo pero desde luego el alcohol y la alergia diluida claro pero para son de amplio espectro entonces si de muy amplio espectro porque son la alergia es un oxidante y el alcohol en el fondo es un disolvente como hemos dicho que esto tiene lípidos y tiene tal entonces ya vais y además precipita las proteínas y es que bueno echaros echar un poco de alcohol en alguna papilla de proteínas y ya veréis lo que pasa se coagula todo bueno estos son experimentos caseros avanzo pero bueno en el fondo eso son protecciones digamos para cuando antes de que nos mate o nos infecte pero luego están todos los antivirales aquí tenéis el antiviral que hasta ahora en liza ¿no? el sobaldi si luego queréis hablamos del sobaldi el sobaldi ¿sabéis lo que es? es que sí ah pues es no 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 el sobaldi es lo de la hepatitis C esto es lo que están pidiendo ahora oye lo que están pidiendo los enfermos pero vamos no es mucho más caro que todos estos el problema de lo caro o barato luego discutimos de por qué es caro o barato esto es otra cuestión por las multinacionales claro claro bueno pues tenemos muchos antivirales estos los habéis usado muchos seguro habéis usado el compit cuando tenéis lo de los labios funciona estupendo es decir cuando tenéis no estoy haciendo propaganda pero es un antiviral que está en un apósito que te pones en el labio que es y funciona muy bien estos son los del herpes stick que también lo hay en una especie de pintalabios estos los vamos es que casi yo diría que casi todos hemos tenido algún herpes labial alguna vez ¿no? lo que llamamos una calentura vamos ¿cuántos no habéis tenido calenturas? él ¿tú no? bueno pues entonces él es un mutante bueno después tenemos anticuerpos para sí ¿es lo mismo retroviral que antiviral? sí a ver antiviral es un término para todos los virus el retroviral es para atacar los retrovirus entre otros el sida cuando se habla de retrovirales es para atacar a los retrovirus que es uno de esos clasificados por los taxónomos que ahora os enseñaré pero se llaman retrovirales porque atacan a los retrovirus son virus RNA en fin sida bueno hay más pero son retrovirales por eso pero son antivirales en genérico antivirus y bueno tenemos esto que veis aquí es la foto de un anticuerpo un suero que se llama Zetamap o así como lo han llamado estos que si os acordáis ha estado con lo del ébola que se produce en una planta son anticuerpos sintetizados en una planta transgénica como os hablé el otro día de plantas transgénicas para que veáis lo que sirven las plantas transgénicas para que producen poco y se les ha agotado pero en fin tampoco sabemos si eso es muy eficaz luego están las mil y una vacunas que ya os habéis puesto casi todos y casi todos vuestros hijos y vuestros nietos esta por ejemplo es una de las más modernas la traigo aquí esta es la vacuna de la hepatitis B ¿cuántos os habéis puesto la vacuna de la hepatitis B? ¿todos? es la vacuna recombinante esta es una vacuna hecha en levadura es la primera vacuna recombinante que se puso en el mercado es una vacuna que se hace en levadura y a todos aquellos que viajan mucho pues yo se la recomiendo vivamente porque es una vacuna bastante eficaz es para la hepatitis B y luego todas estas que hay por aquí que son ejemplos de muchos tipos de vacunas que tenemos ¿qué enfermeras? ¿y hay alguna entonces son sintetizada transición por el hombre o hay alguna que está en la naturaleza digamos de forma bueno ahora voy a contar una historia de la vacuna natural que no es otro caso que el de la viruela ¿eh? no hay vacunas naturales en el sentido de que esté en alguna planta no las vacunas son anticuerpos perdón son antígenos hechos para de alguna manera generar los anticuerpos entonces claro ¿cuál es la vacuna por excelencia? ¿quién genera los anticuerpos contra el virus? no pero ¿quién es el que lo hace? pues el virus entonces la vacuna es el virus por eso nos vacunamos cuando nos infectamos nos va a que a veces nos mata entonces la vacuna la mayor parte de las vacunas son virus atenuados es decir virus tratados de alguna manera para que hayan perdido su capacidad infectiva con productos químicos mayoritariamente como esos que os he enseñado para protegernos entonces se atenúan queda la proteína coagulada pero al final la proteína el cuerpo la interpreta como si fuera un virus que nos ataca y hace los anticuerpos y entonces la mayoría de las vacunas se generan con virus atenuados que vienen ahora luego veremos un caso y las nuevas vacunas se generan de otra manera y es que copiamos la información del virus la ponemos en una bacteria en una levadura generamos la proteína del virus esas que se autoensamblan se autoensamblan pero sin nada dentro como si hubiéramos vaciado la bola de golf nos la ponen y el cuerpo lo interpreta como si nos estuviera atacando un virus pero claro no nos mata porque solo lleva la cáscara y entonces fabrica los anticuerpos y cuando venga el de verdad lo tenemos esas son las vacunas bueno las atenuadas no las otras si son de ingeniería genética son las que han hecho en las plantas o las que hacemos en levaduras la hepatitis B es la primer ejemplo de ingeniería genética ¿cómo se protegen las plantas? las plantas de mala manera nosotros diseñamos este tipo de herramientas para poder eliminarlas pero el resto de los seres vivos no inteligentes los restos de los seres vivos no inteligentes aguantan en la medida que sus sistemas inmunitarios y las plantas no tienen un sistema inmunitario como el nuestro tienen otras defensas que son enzimas que rompen son nucleasas y proteasas que rompen las proteínas es otra forma distinta pero si los animales que no son inteligentes se mueren o sobreviven porque se autovacunan pero no y ahora claro si los vacunamos nosotros entonces los protegemos ¿qué ocurre? que si los esto luego os cuento algo sobre la peste porcina africana porque tiene mucho que ver es que os puedo contar voy a ir rápido porque si no no acabo la triquinosis es la triquina que es otro eso es un parásito no tiene nada que ver avanzo para poneros en voy a ir rapidito porque ahora las enfermedades viruela la viruela pues es un virus que se llama pox porque es como dice púctulas y eso es el pox virus en inglés y bueno tiene tiene un ciclo que ya os he contado que entra que sale en fin no voy a entretenerme este es el virus visto esto es una foto de verdad fijaros que iba a decir bonito pero no sé si es bonito es un virus de nea bicatenario de doble cadena en fin tiene una albultura muy compleja es bastante grande además como ejemplos uno de los primeros casos de viruela conocidos fue el faraón Ramsés V se conoce por la momia que tuvo viruela y otro caso conocido es Abraham Lincoln son gente que ha tenido viruela bueno aquí veis ahí lo que se llama la viruela mayor y menor que simplemente es una viruela más puñetera que otra pero es lo mismo y luego no hay que confundirlo con la varicela la varicela parece viruela pero no y fijaros como ataca las pústulas en una viruela y en una varicela en la viruela nos atacan las extremidades inferiores y esta nos ataca fundamentalmente el tronco y arriba aquí veis otra persona bueno la fiebre cansancio dolor de cabeza en la viruela evidentemente nosotros ya no hemos tenido viruela con lo cual pero si que algunos han tenido varicela evidentemente no tiene nada que ver si claro si bueno la historia de la viruela es muy interesante porque es con la que empiezan las vacunas este señor que está aquí Edward Jenner que es el que inventa las vacunas entonces digamos que la primera variolización que es la vacunación en plan masivo la hace esta señora Lady Montagu y también está el caso de Francisco Javier Balmis que es el que lleva la vacuna a Sudamérica con los niños infectados y van infectados con el virus vaccinia que de ahí viene la palabra vacuna que es una viruela de las vacas pues le dijimos a los ingleses que si queríamos que vacunáramos a los chinos y dijeron que no que preferíamos que se muriera y entonces esto es un caso de zoonosis porque las vacas también tienen viruela que nos pueden infectar pero esa viruela no nos hace tanto daño y en el fondo nos vacuna es el primer caso de vacuna atenuada y como la mantenían como la cultivaban en ratoncitos no sabían se llevaban a los niños y las pústulas y tal que a los niños no se morían o sea simplemente lo difícil era mantener la infección porque los niños se iban curando y entonces había que ir infectando a otros niños esto fue todo un episodio de la medicina que merece la pena que alguien nos lo cuente algún día hay un libro hay muchos libros si yo tengo uno muy bonito del CSIC y los hay bueno en el fondo es la primera la primera podemos decir y la única de momento digamos virus que se ha eliminado y erradicado del mundo se supone que el mundo está libre de viruela quedan virus de viruela guardados por ahí espero que nunca salgan y está para uso militar no hombre no para uso militar no además esto no se puede usar en uso militar no es una bueno avanzamos sida el sida es un retrovirus esta es la forma que tiene el sida es como una de esas pelotas que hablábamos antes con espículas se tiene una serie de receptores en las paredes de las células que es lo que se puede atacar entonces hay personas que son resistentes al virus del sida porque no tienen estos receptores hay personas que de forma natural no pueden infectarse al sida porque no tienen los receptores entonces estos son inmunes bueno tienen un ciclo de multiplicación que se llaman retrovirus y por eso les afectan los retrovirales es un ciclo complejo no lo voy a dedicar mucho tiempo lo que si quería comentaros es que alrededor del sida hay un montón de enfermedades oportunistas cándida micobacteria tuberculosis etc el mensaje es esto no lo causa el virus del sida sino que como nos debilita tanto lo que hace es que al final nos facilita que otras cosas nos ataquen entonces hay mucha cosa que dice es que el sida causa no sé qué cosa no el sida es el sida y las otras enfermedades son las otras enfermedades y el sarcoma de Kaporsi porque en el fondo esto sí que es un esto es un un cáncer bueno iba a contaros aquí pues como se adquiere el sida la proporción de como se adquiere el sida en hombres y mujeres no es igual es decir el tipo de forma de contagio no es la misma entre los hombres y las mujeres la probabilidad mayoritariamente esto en los hombres se contagia de hombre a hombre y en las mujeres se contagia fundamentalmente de forma heterosexual las razones no las voy a contar porque son no evidentes o sea que y por supuesto hay una fracción derivada de la droga de las jeringuillas y otras cosas bueno existe una terapia antiviral que se puede hacer a nivel de distintos ataques de bloqueo de inhibidores de la síntesis de proteínas de la transcriptasa bloqueo de los receptores en fin las terapias antivirales ahora mismo son múltiples y gracias a eso pues hay mucha gente los síndromes y la forma en la que en la que nos ataca el sida pues ya lo sabéis muchos habéis visto muchos casos en las películas no os voy a entretener en esto lo que sí que podemos ver aquí en esta diapositiva es un poco lo que pasa en una infección convencional entonces en una infección convencional inicialmente esto que vemos en azul son los linfocitos que nos protegen del sida entonces inicialmente cuando el sida nos ataca inmediatamente disminuye nuestro linfocito porque se los carga luego nos recuperamos a lo mejor un poco pasamos de esa etapa aumentan los linfocitos pero queda una población viral subyacente que se va cargando poco a poco los linfocitos y cuando esto baja mucho ya nos vuelve a atacar bajamos las defensas y nos vuelve a atacar entonces hay que esto es un poco lo que pasa puede estar ahí muchos años y no pasa nada porque uno se puede morir de un accidente de coche por aquí pero claro en todas estas etapas uno infecta porque aunque haya poco infecta la gripe pues la gripe es otro virus muy bonito porque tiene muchas yo siempre digo muy bonito porque desde el punto de vista biológico tiene muchas muchas cadenitas de información dentro no tiene una sola sino que tiene varias es el virus de la gripe es un ortomixovirus bueno esto es la forma en la que se replica tampoco voy a lo que sí quería decir es que tiene una deriva muy grande es decir se generan muchas mutaciones por eso muchas veces nos ponen una vacuna claro la vacuna hay que prepararla con tiempo los epidemiólogos tienen que decidir cuál va a ser el virus que nos viene o los virus que nos vienen pero claro en el camino pasando por Valladolid pues puede mutar y entonces si pasa por Valladolid de mala manera cuando llega yo me he vacunado y a lo mejor ya no me sirve porque ya se ha mutado y tiene una deriva antigénica grande entonces ¿qué pasa? pues este año yo tengo la sensación de que la vacuna está siendo probablemente un pelín menos eficaz porque hay alguna variante nueva porque hay demasiados casos pero claro esto tampoco es mucho decir no me atrevo hasta que no hagamos el cómputo final y veamos al cabo del año cómo ha ido la relación de vacunados y de infectados por gripe generalmente se produce por el fallo entre comillas de la predicción porque la vacuna se tarda tiempo en preparar y hay que asumir con tiempo de un año de cómo nos va viniendo la gripe para hacerlo entonces tampoco nos podemos echar toda la culpa porque es que el virus se defiende de esa manera pero bueno eso es lo que ¿y cómo se hace la previsión? en función de la epidemiología de cómo van saliendo en otros países y cómo va rotando con la época del año pues generalmente cuando llega a nosotros ya sabemos cómo va a ir apareciendo una variante van aislando los virus van secuenciándolos van viendo cuál es van difícil ¿no? muy difícil por eso hacen multivalentes y van poniéndolos del año anterior y van viendo si aparece una variante y bueno bueno la vacuna polivalente pues es una inmunización temporal ¿por qué es una inmunización temporal? ¿por qué la tenemos que poner todos los años? porque cambian no es como las otras que nos la ponemos una vez o pocas veces en la vida esto no nos vale bueno hay diferentes tipos de gripe a ver los diferentes tipos de gripe pues no sale por alguna razón hay diferentes tipos de gripe hay A, B y C y otras gripes y cada una afecta a animales algunas gripes afectan a animales y al hombre a la vez acordaros de la gripe aviar y otras que no no sé por qué no sale esta porque he estado trasteando con las diapos y ya está bueno la infección de la gripe cursa con unos picos de temperatura y unos dolores de cabeza en fin esto está muy bien es una de esas enfermedades que tenemos muy bien estudiadas mala porque nos mata pero hepatitis B es otra de las enfermedades corrientes este es el virus de la hepatitis fijaros que que forma tiene es un virus bastante puñetero que nos fastidia el hígado por supuesto aquí veis un poco lo mismo que os decía antes el ciclo al final acaba digamos entrando y liberando más partículas que acaban por por rompernos los hepatocitos porque esto está en el hígado en las células del hígado aquí veis un poco pues como como se como se trata hoy en día tenemos una vacuna que es esencialmente pues el 95% eficaz que es la vacuna recombinante que tenemos de hepatitis B que se vende en las farmacias y en todos los sitios y a mí me la ponen gratis porque teóricamente a los investigadores somos de alto riesgo y nos la ponen gratis pero bueno pero con una vez que se ponga digo con 3-2 si me parece que es y si tienes ya poca la inmunidad no hace falta vacunarse más veces no no ah como han dicho que la ponen ¿cómo? que a vosotros la ponían gratuita digo no es la de la gris o sea no la de la no digo la de hepatitis B que nosotros nos la ponen gratuita son ya sí el aumento del hierro en sangre de la ferritina puede ocasionar daños en el hígado de hepatitis bueno a ver el aumento de hierro en la sangre es una enfermedad relativamente conocida que además parece mucha gente y cuando tienes mucho hierro en la sangre puede ocasionar daños en todos los órganos del cuerpo incluidos los del hígado en el momento que alguien tenga algún problema en algún órgano los virus son digamos como depredadores y como si fueran los cuervos y entonces se aprovechan y te pueden pero no ocasiona la hepatitis la hepatitis la ocasiona el virus lo que ocurre es que cuando nosotros estamos débiles por el hierro por cualquier cosa entonces lo que ocurre es que se aprovechan y como además el hierro es de los que más afecta al hígado pues entonces cuando la célula está más deteriorada es cuando los virus hacen más daño y entonces lo que hay que tener contra los virus es buena salud porque la única forma de controlarlo son eso pero el hierro no provoca el que haya un virus de hepatitis el virus favorece el que te pueda infectar porque estás débil o porque estás lesionado todo lo que esté lesionado el virus entra más fácil lo que pasa es que es algo un poco desconocido porque siempre se dice hierro bajo ferritina pero lo del hierro alto es muy general en el vulgo no me refiero no, pero el hierro alto es muy prevalente en nuestra sociedad es una enfermedad genética en algunos casos y eso pero no me quiero meter mucho en clínica porque ni soy médico y luego me decís que os cuento cosas pero bueno a lo que quería contaros es que la hepatitis las hay de muchos tipos y los virus son diferentes la hepatitis A la B y la C son tres virus que no tienen nada que ver son hepatitis causan el mismo problema en el hígado que es una especie de cirrosis un problema grave en el hígado pero son tres virus distintos y además que se contagian de forma distinta y funcionan de forma distinta la hepatitis A que también hay vacuna y que a nosotros también nos la ponen se puede contagiar de una forma tan sencilla como por el agua y alimentos mientras que la hepatitis C se contagia fundamentalmente en las transfusiones de sangre o por inyecciones es muy difícil que la hepatitis C se contagie por el aire la B sí la B por el aire entonces en principio ahora está en la hepatitis C por ejemplo no tenemos vacuna sin embargo tenemos estos antivirales que están ahora en danza que ahora por primera vez en la historia se consiguen matar ¿la hepatitis B se ha dicho que se contagia va también igual a través de sexual y con sangre también 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 pero por el aire también puede contagiar porque en el fondo con cualquier fluido que tú tengas puedes contagiarlo le pasa un poco lo que al ébola también evidentemente por la sangre no mira hasta por la leche sí bueno por un herido por la saliva claro si tienes una herida claro claro pero a ver por el aire en el sentido si te pasan la saliva por el aire o te dan un beso o algo así que tengas una herida o que tengas una herida o por la leche como veis aquí por la saliva evidentemente por el semen en fin lo que quiero lo que quiero que distinguáis es la diferencia que hay en que te tenga que entrar directamente en vena que es lo que pasaría en la hepatitis C a cosas que te pueden entrar a través de los fluidos que es lo que le pasa a la hepatitis B o al ébola vale es que hay hay que tener en cuenta un poco los mecanismos es decir que luego a partir de a partir de ese principio el virus aprovecha si no se muere lo que sea y luego por la sangre o por donde sea llega a donde pueda llegar y entonces todo lo que sea favorecerlo pues va a hacer lo que o sea que en el fondo todos estos mecanismos de contagio son formas de ver el contagio pero habrá otras muchas formas de contagiarse también porque en el fondo lo que trata el virus es de llegar a su célula diana y cuando le favorezcamos eso lo va a hacer bueno avanzo estos son la hepatitis C el herpes zoster que es este virus que es el de los el de los nervios que es distinto de hecho del herpes labial o del herpes genital aunque son herpes virus todos ellos aquí veis una imagen de microscopio electrónico como es luego lo que os iba a contar aquí es que hay muchos tipos de herpes y prácticamente este tipo de herpes que es el herpes simple humano casi todas las personas somos seropositivos es decir que casi todos tenemos anticuerpos en algún momento de nuestra vida contra el herpes simples que es el herpes labial típico porque lo tenemos casi todos este otro que es el genital pues no tantos y por supuesto el herpes zoster bueno algunos más que otros y luego ya otros más raros como el sarcoma de capoxi y estos este herpes simple tiene la historia de que se meten los nervios y entonces se queda aquí en los nervios espera voy a pasar aquí se queda aquí y en algún momento se activa y es cuando nos causa las lesiones y los dolores esos tan grandes que causa el herpes zoster bueno la epidemiología me la voy a saltar aquí veis un caso de por eso veis que se llama herpes varicela zoster o por contacto directo yo lo tenemos muchos o casi todos diría yo lo que pasa que no se nos activa a lo mejor ninguna vez en nuestra vida el tratamiento se hace con aciclovir que es un antiviral y algunas existen algunas vacunas de virus atenuados la polio es otra de las grandes enfermedades que por fortuna cada vez hay mucho menos gracias a la vacunación aquí veis como se vería el virus de la polio en un cultivo de células es un picornavirus fijaros que los picornavirus son una variedad de virus muy curiosa porque nos causan la poliomielitis el resfriado común la hepatitis B la meningitis fijaros la cantidad de variantes que puede causar una misma familia de virus aparentemente con el mismo tipo de estructura y tal son virus RNA este es el de la polio veis aquí son curiosos la poliomielitis pues bueno en principio cada vez se ha reducido mucho la transmisión es por aire por agua alimentos objetos contaminados bueno afecta por supuesto a la parálisis parálisis vulvar tiene más o menos incidencia el sarampión otra de las grandes enfermedades bien comunes este es el virus del sarampión produce fiebres altas cefaleas y tal y hoy en día lo que hacemos es dar lo que se llama la triple vírica que es contra el sarampión las paperas y la rubeola que es una vacuna que nos ponen a todos no sé a qué edad todavía porque yo pero vamos depende la comunidad depende el resfriado común pues el resfriado común en muchos casos también es un virus que es este este es el que se parece a la pelota de fútbol este se llama rinovirus y entonces pues produce también mucha variedad de serotipos por eso es tan difícil hacer una vacuna para el resfriado común porque varía y muta mucho y es transmisión aérea o por contacto este sí que es los clásicos de transmisión aérea vamos total cáncer y virus algunos virus producen cáncer por ejemplo el papilomavirus que produce cáncer de carcinoma de cervix de cervix perdón el virus de la propia hepatitis B que produce a veces carcinomas de 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 hígado el virus del Einstein-Barr que es una variante del virus del herpes zóster que produce algunos linfomas y algunos carcinomas los virus de la leucemia humana algunos retrovirus como el sida y demás que producen sarcoma de Kaposi y leucemia y luego hay otros virus como los adenovirus que curiosamente se están usando como virus anticancerígenos y esto es otra guerra también de ingeniería genética que ya hablaremos en su momento si algún día queréis que os cuente más cosas los mecanismos por los que causan cáncer los virus pues hay mecanismos varios primero porque son portadores de oncogenes es decir de genes que causan cáncer otras veces porque activan a los genes que causan cáncer y otras veces porque inactivan a los que nos protegen que causen cáncer tenemos las tres opciones los causan directamente activan a los genes que causan cáncer o nos eliminan a los genes que nos evitan tener cáncer no son puñeteros van a por todas bien zoonosis ¿qué significa la zoonosis? pues la zoonosis son las transmisiones entre humanos y animales y aquí tenemos algunos ejemplos evidentemente en la zoonosis interviene el caso de que los virus se recombinan dentro de los animales con lo cual a veces es muy complicado evitarlos porque se hacen mutantes dentro y evidentemente nos transmiten muchas cosas la rabia es un ejemplo de un virus este virus es de este formato como veis aquí esto pues evidentemente lo tienen los lobos los zorros los murciélagos por supuesto animales domésticos como los perros y son reservorios que se llaman pero ya os acabo con el ébola porque el ébola también tiene un reservorio y por eso también es difícil de machacar porque el ébola está en los monos o los murciélagos de la fruta y entonces pues claro ahí a ver como eliminamos a los monos vamos no podemos eliminarlos entonces hay que protegerse este es el ébola que es como un filamento causa cosas tan corrientes como se le ha llamado en muchas maneras pero dolores de cabeza por supuesto fiebre que son los primeros síntomas pero fijaros que todos los síntomas son casi como los síntomas que tiene uno cuando tiene una gripe lo que pasa es que un día va y te mata porque te causa una hemorragia brutal y ya te mata en eso que llamamos la curva esta que te mata entonces bueno pues aquí veis una cosa curiosa y es que en algunos en los supervivientes masculinos puede sobrevivir varios meses en el semen con lo cual hay que tener mucho cuidado ¿es esto filo viridae? estas son filo viridae filo de hilo por eso es de hilo ah no de amigo del virus no bueno ya acabo esta es la última y esto sí que es un mensaje interesante esta 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 diapositiva de aquí trata de lo siguiente aquí abajo tenemos varios tipos de virus y esto es la capacidad infectiva de un virus es decir ¿cuántos cuántas personas infecta una persona infectada de ese virus? y mirar donde está el ébola muy abajo fijaros por ejemplo el salampión es decir que el ébola dentro de lo malo que es y lo puñetero que es es un virus que se transmite poco es decir un infectado como mucho infecta a 1,2 o a 1,9 a dos personas evidentemente claro si lo hacemos muy mal pues lo vamos a tener crudo pero simplemente con medidas higiénicas se pueden eliminar las epidemias de ébola porque es un virus que tiene una tasa de infectividad muy baja es muy débil cuando está afuera mientras que fijaros el salampión o otros que hay por aquí o el sida pero entonces teóricamente sería muy fácil controlar en origen claro 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 por eso se está haciendo tanto empeño en que se monten hospitales se monten cosas porque evidentemente transmite poco parece más fácil que el ébola transmita el virus del miedo a través de los medios de clasificación ya acabo y simplemente que bueno que muchas gracias y que sepamos que los virus de los ordenadores no son lo mismo pero en el fondo nos recuerda mucho a los virus y nada más muchas gracias ya me he pasado pero bueno creo que algunas preguntas se han contestado alguna pregunta más que sí yo creo que a lo largo de la historia de la evolución algunos virus que han entrado a fumar parte de nuestro ADN y fabrican proteínas para recibir el virus importante incluso unos biólogos le dan un papel muy importante en la evolución a este hecho ¿cómo es posible que se produzca ese paso al ADN porque tal vez que en principio no es el objetivo del virus se replicase en toda la célula pero se toca la ADN y por qué no pasa más a la célula a ver lo que hemos llamado esa situación latente es esa situación en la que el virus o alguna de las varias porque hay más casos en la que el virus se integra dentro del genoma de la planta porque lo hay de las bacterias o de los animales incluido el hombre ¿por qué el virus hace eso? ¿por qué se conserva ahí? porque en el fondo es una forma muy segura de estar resguardado y de mantenerse hay un libro muy antiguo que se llama el gen egoísta y en el fondo los virus se asemejan a eso porque viven para reproducirse y se quedan ahí de alguna manera porque es una manera segura de transmitirse junto con el huésped porque no le hacen nada a veces le sirven para cosas en las bacterias conocemos que algunos virus aportan resistencia a la bacteria o le producen algún beneficio en general poco pero le pueden ayudar entonces han encontrado una manera de sobrevivir como otra cualquiera evidentemente si el huésped o el hospedador obtiene alguna ventaja lo va a tolerar si ese gen que es lo mismo los retrovirus se meten ahí y os decía antes ¿por qué nos causan cáncer? porque se meten en medio de nuestro genoma y activan cosas o no claro si causan cáncer te mueres y el virus ya no tiene otra manera de sobrevivir entonces ¿cuál es la situación mejor? quedarse dentro o atacar ¿qué elegimos? ¿reproducirnos o sobrevivir? pues cada uno elige un formato y hay virus que eligen el formato de los dos tipos que eligen un formato en el que de repente claro por esto son seres vivos ¿se conservan ellos o hacen progenie? ¿qué elegimos? ¿el ébola en los reservorios es mortal también? no precisamente el éxito es que es lo mismo o sea si lo tienes en un reservorio y fuera mortal muerto el perro se acabaría la rabia entonces no es fácil porque cuando está en el reservorio se queda en un estado llamemos así de estos latente o menos agresivo y entonces por eso es el reservorio porque si se muriera el murciélago o lo matamos ya acabaría el reservorio entonces no existiría un reservorio ¿cómo es posible que tenga tanta inteligencia? no 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 tienen por suerte no tienen inteligencia lo que pasa es que utilizan las herramientas de la vida para hacer lo mismo que hemos hecho nuestras células claro hay que pensar que somos nosotros que son nuestras células como nos parecemos o no una bacteria o como nos parecemos una planta o un virus en el fondo que somos pero lo que es curioso es que tienen ese instinto de supervivencia y de multiplicarse claro claro por eso que son seres vivos yo creo que sí ¿os vais a casa con la idea de que son seres vivos? yo a ver yo en algún momento de la conferencia que una vacuna no es más que un virus al que hemos conseguido debilitar e inyectar una variante de vacunas se consigue así dicho así tan sencillamente pues parecería que bastaría con identificar el tipo de virus que provoca una enfermedad determinada para poder generar una vacuna supongo que el tema es mucho más complicado y la pregunta es por qué no se consigue una vacuna todavía para la hepatitis C y para la levo claro porque algunos virus o algunas proteínas son poco antigénicas es decir cuando decimos antigénicas es que no generan anticuerpos para rechazarlos se han inventado proteínas o en superficie de tal manera que nuestro sistema inmune no la reconoce y entonces generan digamos aunque siempre habrá un pequeño título de anticuerpos una pequeña cantidad no son suficientes como para atacarlo y entonces el por qué se escapan pues eso es inmunología pura es decir si fuéramos super productores de anticuerpos a todos los niveles no nos afectaría nada pero desgraciadamente algunos han inventado la manera de escapar a nuestro sistema inmune haciendo lo que llamamos proteínas o antígenos poco antigénicos es decir poco reactivos contra nuestro sistema inmune y entonces son capaces de emboscarse que no casi no se debe reconocer exactamente de alguna manera esa es la idea ¿de alguna manera vivimos en una época en que favorecemos en que todos esos virus aumenten? no yo diría que cada vez estamos ¿por la contaminación por lo que se habla por todas esas cosas? no a ver ¿por qué hay mucho cáncer? no yo creo que ¿por qué influir o no? no yo creo que nuestro sistema de aproximarnos al problema de los virus primero tenemos una higiene enorme la higiene enorme tiene una connotación que a veces lo hemos sabido y es que o lo hemos pensado y es que claro uno se inmuniza con los virus con el contacto es decir si alguien pudiera vivir en un mundo absolutamente fuera de virus y fuera de todo cuando le pusieras en medio de la calle vamos a lo mejor no duraba ni 10 minutos el famoso este que se envolvía ¿cómo se llama? el americano es como los niños cuando van a la guardería al primer año no cogen nada y el año que va a la guardería todo a medida que estamos en ambientes como este donde nos juntamos muchas personas estamos provocando de alguna manera que todos nos transmitamos los virus con lo cual el hecho de vivir en sociedades muy digamos juntas pues aumenta mucho la posibilidad de transmitirse virus si uno vive aislado de todo el mundo poco se va a contagiar o poco se va a infectar entonces nuestra sociedad por el hecho de juntarnos generamos más propensión al virus también es verdad que generamos más resistencia porque hacemos más anticuerpos nos autovacunamos de alguna manera y para eso también estamos atacándolos con otras con otros digamos antivirales o compuestos como las vacunas pero yo no creo que estemos ahora teniendo más virus que antes ni esto simplemente que probablemente sí que algunos virus sobre todo tipo gripe o estos que se favorece mucho por el contacto pues claro se redistribuye mucho y como te pille mal que ese es el gran problema como te pille débil te mata muchos de estos virus a gente que está bien de forma de tal le pillan y bueno pues tiene su fiebre tiene su fase hemos visto las fases agudas las tal y las cual y se acabó pero claro si te pilla en ese momento y además sobre todo si estás con un virus de la gripe y te coges una neumonía que es una bacteria y te genera una neumonía no sé que es peor si el bicho o la neumonía no es peor la bacteria la bacteria es la que te mata no el virus y entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque cuando uno tiene un virus tiene que tener mucho cuidado y voy a decir algo que a los médicos no les gusta que les diga los virus no se tratan con antibióticos eso es verdad pero como tengas un virus y estés débil y te pilla una bacteria que si se trata con antibiótico y no te den antibiótico no te mata el virus te mata la bacteria así que ojo porque hay muchos médicos que esto no lo entienden que los que matan es la bacteria que te ataca cuando te está atacando el virus y muchas veces hay que entender muy bien que te está pasando y a lo mejor conviene que te den un antibiótico cuando te está atacando un virus pero no por el virus por la bacteria esto lo digo a veces y la gente me da unas cañas pero también se decía que los antibióticos hay muchos ahora que están perdiendo efectos si, si eso es otra guerra pero eso es el mal uso de los antibióticos pero yo solo aviso a navegantes que cuando alguien esté enfermo de gripe y esté muy tocado y empiece a tener a lo mejor problemas de respiración y digamos neumonía que tenga cuidado porque a lo mejor eso es una gripe y hay que tener cuidado hay que estar muy atentos a eso y requiere ir al médico yo no digo que nadie se automedique pero que que insista en el médico oiga que a lo mejor yo tengo una neumonía y poner un antibiótico sobre todo en personas mayores o en niños a lo mejor es muy saludable lo digo por experiencia para la neumonía no hay vacuna si, claro si, si están poniéndola mucha gente no sé quiénes de vosotros os habéis pinchado había una pregunta los si tienen tratamiento ahora mismo yo diría que lo sabéis un poco por lo que está pasando a ver el virus de sida que era hasta ahora el ébola es que no nos afectaba mucho y ya veis que están sacando ya tratamientos el ébola el ébola ha sido un problema ¿por qué es un problema el ébola? por la pobreza por la miseria claro es un virus muy malo pero es un virus muy malo que ya habéis visto que si se trata y van a aparecer antivirales ahora mismo así de hecho ya se os han puesto aquí cuando estuvieron y han funcionado muy bien mis amigos me han dicho que han funcionado y no está porque como no afectaba más que a unos pocos pobres pues no pero el ébola no os preocupéis que el ébola no va a ser un problema el sida si lo es porque todavía tenemos problemas entonces están tratándolo con antivirales que se va consiguiendo de momento no en la hepatitis C que hasta hace unos días no teníamos antivirales suficientes ya lo tenemos entonces prácticamente ahora mismo todos los virus más o menos de una manera o de otra los más los que más nos afectan los estamos tratando ¿eso qué significa? ¿que te cojas una gripe y no te puedas morir? ya os he dicho que sí pero evidentemente pues eso va a depender de otras muchas cosas pero bueno los grandes virus los más así a nosotros claro porque los pobrecillos que no tienen dinero ni tienen sanidad ni tienen nada los van a seguir matando pero nosotros ya yo no digo que nadie se muera de un virus se muere mucha gente pero cada vez si uno tiene cuidado y demás pues cada vez menos cada vez menos y uno de los grandes problemas que había que era la hepatitis C pues fíjate que suerte que ya ahora solo es una cuestión de dinero de dinero más preguntas si bueno desde yo tenía curiosidad desde la aparición de la vida digamos celular a nivel evolutivo ¿en qué momento aparece? ¿se conoce? nadie sabe muy bien cómo surgen los virus hay muchas teorías hay teorías de que es una involución de la vida es decir los virus hay gente que dice que es una bacteria venida menos y hay otros que dicen que han evolucionado de forma distinta no hay muchas cosas al respecto es que no sabemos ni dónde sale la vida entonces ya saber cómo se ha producido un virus difícil pero si lo consideramos un ser vivo este es el escalón más bajo el escalón más bajo es el el que os he enseñado antes que son los priones y los viroides y los viroides y los viroides a nivel de ser vivo ya no sé a ese es más bajo de momento más básico más básico el prion y los virones esos ¿cuánta intención siendo tan pequeña? ¿por qué se autorreproducen en cosas tan pequeñas? ¿por qué nos infectan y por qué nos causan enfermedades? sí, claro la proteína del prion es una proteína que la tenemos todos que se muta y a partir de ahí nos infecta esto sería otra guerra eso es otra conferencia bueno pues nada muchas gracias vas a tener una respuesta gracias gracias gracias